Bonito, bonito Esa sonrisa cuando suspira tanta alegría Bonito, bonito, cuando te siento Que estás adentro de mi universo eres mi sol Oh, oh Bonito, bonito, ya no hay silencio Llegó la luz con tu amor Bonito, bonito, decir lo siento Decir te quiero y que te tenga el tiempo Bella flor Cómo no decir, cómo no sentir Si sus travesuras se adueñaron de mí Cómo no decir que eres parte de mí Y un sexto día tú llegaste a mí Bonito, bonito, ya no hay silencio Llegó la luz con tu amor Bonito, bonito, decir lo siento Decir te quiero y que te tenga el tiempo Bella flor Cómo no decir, cómo no sentir Si sus travesuras se adueñaron de mí Cómo no decir que eres parte de mí Y un sexto día tú llegaste a mí Cada día estoy pensando en ti Y agradezco que te tengo aquí Iluminas en mis sueños con tu amor Eres mi bendición ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!